Empecemos por el comienzo. Emigró a los Estados Unidos desde Cuba. ¿De qué manera esa experiencia ha marcado lo que significa para usted la Fundación Besos? ¿Y qué impacto ha tenido en la acción, el impacto de la Fundación? Salí de Cuba cuando tenía unos 16 años. Y salí solo, mis padres no pudieron salir, mi hermano, mi hermana tampoco pudieron salir. Y salí yo solo. Lo primero que sucedió fue que cuando llegaba a Miami, un grupo de organizaciones estaban esperando a los niños o jóvenes que salían solos y nos mantenían en ciertos lugares hasta que nuestros padres o parientes pudieran salir y juntarnos de nuevo. En el caso mío, yo salí en julio del 62. En octubre del 62 fue la crisis de los misiles, de los cohetes. Y las relaciones rompieron. Mis padres no podían salir y yo no podía regresar. Y estas organizaciones me enviaron aquí a Wilmington, Delaware, a terminar el bachillerato. Esa fue una de las primeras cosas que sucedió que yo no tenía, no anticipaba. Yo no pensaba quedarme en los Estados Unidos por ningún tiempo a largo plazo. Con la ayuda de varias personas me recomendaron que hiciera una aplicación para una beca para cubanos, niños jóvenes cubanos. Y efectivamente lo hice y fui a una universidad en Nuevo México. Te menciono esto porque no fue hasta que yo me gradué de universidad que por fin me empecé a dar cuenta de dos cosas. Una es que sin tener una educación, uno está a la deriva. Uno está de un trabajo para otro buscando la mejoría. Y si tienes la oportunidad de tener una buena educación, eso es algo que es tuyo, que lo puedes llevar a donde quiera que vayas. Nadie te lo puede quitar después que tengas esa educación. Y la otra cosa que me di cuenta a medida que el tiempo pasaba, es la gran cantidad de gente que me ayudó. Viendo hacia el futuro, después de muchos años, pues tuvimos la buena fortuna de una inversión en el Amazon.com. Y era tiempo a poder compartir esa buena fortuna que tuvimos. Yo sé también que su esposa Jackie está envuelta en todo esto de la fundación. ¿Cuál es el principio que ustedes dos comparten que los hace trabajar juntos en la fundación Besos? Para nosotros es muy importante. Y ese es el trabajo que hemos hecho. Es de tratar de nivelar el campo de juego. Para que todos los jóvenes tengan la oportunidad de obtener esa educación. Ella tiene la misma mentalidad que yo en ese objetivo. Se concentran en la educación, pero sí se concentran en esos primeros años de vida. Que hay estudios, obviamente, que demuestran que son sumamente importantes en el desarrollo de los niños desde el punto de vista de su cerebro, desde el punto de vista cognitivo. Esos primeros años, lo que está sucediendo en el cerebro de los bebés y de los niños es el tiempo más activo del ser humano. Esos primeros cinco años es cuando las conexiones de las neuronas y las sinapses se están fomentando. El resto de las miles de millones de conexiones están basadas en las experiencias que tenemos cuando nacemos. Y la mayoría de ellos es cuando los padres y los criadores empiezan a tener las relaciones propias con los bebés. Y hacen que esas conexiones sean más fuertes, más permanentes y forman la base para poder tener una mejor oportunidad a la educación, a la parte social, a medida que vayan creciendo. ¿Qué consejos tú le darías a esas familias que nos están viendo, que pueden aplicar inmediatamente, que van a tener un impacto significativo en la educación de sus hijos y en el desarrollo de sus hijos? Lo que yo les diría, no se necesita más tiempo, ni se necesita comprar juguetes caros. Es solamente las relaciones que tenemos nosotros, el mantenernos en nuestros brazos, cuando se caen y empiezan a llorar, levantarlos y tratarlos de decirles, está bien, estamos aquí, no hay problemas, seguiremos. Esas son las bases en las cuales el mensaje sería de que tienes todo lo que necesitas para que los hijos tengan esa capacidad de cuando están creciendo, de que lleguen a un nivel mucho más alto de lo que nosotros tuvimos cuando éramos jóvenes. Cuando vemos el Mike Bezos de hoy, exitoso, de esto que estás haciendo por las comunidades, que es excelente, si tuvieses que decirnos qué te llevó a ese éxito, tu experiencia de vida, tu esfuerzo, tu educación, suerte, ¿qué te llevó al Mike Bezos de hoy? La única, y esto es como consejo, pero es observación propia, es tener la base que hace educación o formativa, carácteres sociales, de manera en que cuando las oportunidades o las suertes encajen, estar listo a tomar esa posibilidad y hacerse de ella. Si no, aunque tengamos esas oportunidades, pero no las podemos observar, de que verdaderamente es una oportunidad y puedo hacerlo, los resultados fueran diferentes.